hola a todos cómo están yo soy Sol bienvenidos un día más al canal en el día de hoy les voy a hacer un mini haul de productos de belleza todo lo que compré lo compré en SimpliCity o Farmacity como ustedes lo tengan cerca de su barrio yo en este caso tengo un SimpliCity pero también suelo comprar en Farmacity aunque en este caso es de SimpliCity que nada quiero invitarlos a que se suscriban al canal tocando un botoncito que está abajo que dice suscribirse y denle click a la campanita que está al lado para que youtube la dice cada vez que suba un vídeo porque últimamente no tengo un día fijo así que nada los espero por mí por mi instagram también que siempre se enteran de las novedades ahora sí empecemos bueno primero yo fui porque se me terminaron las aguas micelares yo tenía solía tener dos que la todavía tienen un poquito así pero y necesitaba urgente comprar otra porque forman parte de mi rutina de limpieza facial de la noche así que sí o sí tenía que tenerlo y fui a comprar esto que es son agua micelar de gambia pero este es para pieles grasas y sensibles y yo ya había probado la rosa me parece excelente pero quería probar la celeste esta no tiene perfume y bueno es para pieles más sensibles como yo esta creo que me salió en se les voy a dejar acá los precios porque no me acuerdo exactamente no la compré con descuento porque el descuento estaba en SimpliCity pero para comprar online así que esta no la compré con descuento la compré en precio real al y es esto bueno después ahí dando vueltas buscando algunas cositas encontré este rodillo en realidad yo estaba buscando el rodillo de jade pero no lo conseguí y compré este rodillo facial que es un masajeador precisamente bueno esto promete bueno esto promete mejorar mi mandíbula quitarme la boca que no creo que sea así pero bueno y promete y promete mejorar el flujo sanguíneo del rostro en sí hace masajes faciales porque si es un masajeador pero bueno va a ejercitar los músculos del rostro espero que sea así vamos a probarlo igual por las dudas y nada estoy averiguando bastante de cómo se usa así que pronto se viene se viene vídeo usando esto después he comprado otra vez estos parches para los ojos que son mascarilla de tela para ojos de garnier estos me gustaron muchísimo así que volví a comprar otro pronto les voy a mostrar en un vídeo cómo funciona todo completo después compré este estéreo color si bien yo los usaba los estuve usando en el verano estuve hablando el otro día con una seguidora y me recomendó otra vez esto así que dije bueno listo ya está tengo que volver a comprar porque yo me había olvidado me olvido muy rápido las cosas pero cuando ella me dijo los de estéreo color me acordé que yo también los usaba así que me compré uno después de maquillaje compré este este corrector este corrector de revlon este corrector de revlon que es el color este y compré en el tono 02 este prontito lo vamos a probar en el canal después también compré esta paleta de rimel que me encanta me encanta hacer turquesa esta la pagué con un 40% de descuento está algo de 1200 creo entre 1100 y 1200 y la pagué con un 40% de descuento la pagué casi 800 pesos y me gusta muchísimo esta también vamos a probar muy prontito en el canal voy a ver con cuál otro producto lo pruebo si con esto o con lo otro que compré pero eso lo van a ver en otro video por ahora les muestro está muy hermosa y esta es en el tono no no dice el tono así que no sabría decirles pero es la única que tiene el turquesa ahí bien fuerte porque vienen cerraditas y no y no la abrí siguiendo compré esta base también de rimel london es la stay mate es una base mousse la compré en el tono classic beige vamos a ver cómo funciona también la voy a estar pronto en un video porque como verán la tengo puesta pero vamos a ver qué tal funciona en el otro video así que nada esta base me salió entre no sé le voy a dejar ahí el precio porque no me acuerdo muy bien cuánto sale esta base y por último compré no compré muchas cosas compré poquitas pero lo suficiente para crearles contenido ya sea por acá como por Instagram porque por Instagram subo tutoriales de maquillaje en AGTV y algunos en Reels así que me gustaría que me vayan a seguir por allá así les voy a mostrar diferentes maneras de usar estas paletas y otras hay otros tutoriales así que les voy a dejar algunas fotitos de los tutoriales que ya hice por si quieren ir a ver y nada esta paletita es la stay es la de Mate Bar de Maybelline esta paletita también la acabo de probar y la tengo puesta así que si ustedes quieren a ver cómo funciona pueden ir a ver el video anterior o suscribirse para esperar el video que viene les voy a mostrar dos swatches para no hacerlo desesperar mucho les voy a mostrar el más oscuro y este que son los que más llaman la atención de la paleta como ustedes pueden ver ahí ahí están los swatches nada esta paletita también ronda los 1.100 los 1.200 a esta la compré en un 50% descuento también en Simplicity pero sé que también estaban haciendo ofertas de de maquillaje en farmacia esta paletita me encanta estoy súper enamorada hasta acá los hasta acá las cositas que compré como verán no compré mucho pero bueno es lo que hay así que bueno los invito a que se suscriban al canal y que pasen por mi Instagram que se los dejo en la cajita de más información y nos vemos en el siguiente video un beso enorme chao chau 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 Gracias por ver el video.